¡Buenos días! ¡Con alegría! Bueno, ya nos hemos despertado hace un ratito, ya hemos desayunado, nos hemos hecho unos espaguetis al ajillo para comer al mediodía. La lona, la verdad, que bastante bien. Más que nada porque, bueno, no ha llovido, pero creemos que puede aislar bastante bien de la humedad del suelo, además así nos ensucia la tienda por abajo, y podemos dejar las cosas así mientras recogemos, lo cual me parece que es un acierto. También hemos comprado estas placas, que son para el hornillo, son para vientos, entonces la que venía con MSR era un poco porquería, sí que estaba bien porque pesaba muy poco, pero era una porquería porque se llenaba muy rápido de suciedad y era muy difícil de limpiar. Y además tenía pinta de que se iba a romper en cuanto llevara algunos meses en funcionamiento. Sin embargo, esta, pues la verdad que va muy bien. Es bastante alta, tiene pues unas bisagras aquí, estas de aquí se pueden clavar en el suelo, si no me equivoco, por lo menos eso es lo que he leído, por si ves. Ahí, esto de aquí, pues se puede clavar en el suelo, pues en caso de que haga mucho viento. Y son bastante altas, con lo cual si pones una olla alta o una cafetera como nosotros, os tapa bastante el viento y mucho más fáciles de limpiar, como veis. Y bueno, yo creo que de momento tengo buena sensación con esta placa. Os dejamos aquí abajo el enlace por si la queréis mirar en Amazon. A mí de momento me parece que está bastante bien. Pesa un pelín más que la otra, obviamente, pues la otra era un trozo de aluminio y punto. Pero, muy bien, la verdad que yo a largo plazo la veo más funcional. El objetivo de hoy es lo que nosotros llamamos la estrategia catenacho. Es decir, vamos a replegarnos a la defensiva. ¿Por qué? Pues por esto de aquí. Estamos a domingo, lunes, lluvia, martes, lluvia, miércoles, lluvia, jueves nublado. Bueno, dices, oye, pues igual el jueves nos animamos a salir. Viernes, nieve. ¡Nieve! Luego tenemos nubes y luego seguimos la reacción semanal con lluvia, lluvia, nieve, nieve. Total, que se nos avecina una, que este sol de aquí lo han puesto para que nos confiemos, para engañarnos. Pero, como tenemos aquí la aplicación, no lo para engañar. Hay que decir que a veces la aplicación falla, ¿eh? Porque alguna vez nos ha pasado de que ponga que va a llover todo el día y luego no llueva casi. Pero, cuando te lo ponen tantos días seguidos, yo creo que por algo será. Entonces, el objetivo de hoy es prioridad número uno, encontrar un sitio techado. La verdad que es un poco complicado porque por aquí, por la costa croata, tú vas tirando, 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 y entre pueblo y pueblo nada más que hay piedras, piedras y piedras. Y no hay ni un sitio para poner la tienda. O sea, esto de aquí ya os dije que era un oasis. Misión, hoy, catenacho, reguardarlo. Nos hemos parado aquí, en este sitio que parece un punto un poco negro de la carretera, porque hay muchas flores. La verdad que hay bastantes flores a lo largo de la carretera. Y eso confirma nuestra teoría de que conducen fatal en Croacia porque hay bastantes accidentes. La verdad es que es una pena, mira cuántas. Es una pasada. Un montón. Bueno, me he parado aquí porque he visto que hay por allí como un edificio. A ver si lo veis. ¿Veis? Ahí se ve un edificio. Vamos a ver qué es. No sé. Ya te digo, esto es más privado. A ver si tenemos un poquito más de suerte, hombre. Hola, señor. Señor, ayúdanos. Ay, la bici que se me cae, por favor. Señor. Mira, encima me han puesto aquí una caca para que la pise. Estoy dando buena suerte. Ya va. Sí, hombre, la voy a pinchar. Señor. Danos un chiringuito. Por favor. Si tienes una casa en Croacia, ten cuidado porque a lo mejor entramos en ella y nos quedamos ahí un par de días hasta que amaine. Blanca ha visto una casa abandonada, esta de aquí. Y vamos a ver si hay sitio para dos locos como nosotros. Rodate se vende. Imagínate que la quiero comprar. Vamos a verla. Esto es un techo. Vamos a ver qué hay por aquí. No compramos esta casa. Descartamos. No nos va a cubrir de la lluvia. Y si nieva tampoco. Así que... Ahí te quedas. O sea, qué velocidad iba. ¿Tú sabes cómo se dice cacahuete en el noveno? ¿Cómo? Kikiriki. ¡Uy! ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a decir cacahuete en el noveno? Kikiriki. Kikiriki. Ahora Sidi es en croata. Y Kikiriki es en el noveno. Porque no sé. Porque lo pone aquí, ¿ves? No se verá en la cámara. Pero Kikiriki 96%. Pues dale un poco de Kikiriki, venga. Toma, Kikiriki. Una noticia mala, una buena. Bueno, vamos a cruzar el puente más corto de Croacia. Estad atentos. Una, dos y... Es el portal. El portal hacia las oportunidades. Esta es la puerta que necesitamos pasar para encontrar el chiringo. Perdónad por el viento porque esta brisa ya nos avisa de que va a venir una buena tormenta. Hemos encontrado un pueblecito aquí al lado y con el mapa satélite parece que hay una especie de chiringuito. Pero no tenemos muy claro. El problema es que nos tenemos que comer una bajada que luego si resulta que no es bueno para dormir tendremos que subirla. Pero llegados a este punto yo creo que merece la pena probarlo. Bueno, he encontrado esta casa de aquí. Y estoy, vaya, intentando. Al igual subo por aquí. Hay signos de que esta casa está como cerrada o abandonada. Pero claro, que al final tampoco queremos meternos en una propiedad ajena. No tiene mala pinta y tiene unas vistas que vamos. Dejamos esta opción aquí abierta, ¿vale? Vamos a ir a un lugar en la misma costa que donde si miras en el Maps.me pone que es refugio de playa o algo parecido. Así que vamos a mirar esa opción también. Fijaos el viento que hace en las olas del mar. Fijaos el viento que hace en las olas del mar. No sé qué está pasando hoy, pero es como si estuviéramos en Marte. Tú no sabes si en Marte hace viento, ¿no? Hombre, pero me lo han contado. Bueno, de verdad, os aseguro que parece que estemos en una película. O sea, ahora resulta que nos hemos encontrado en este lugar un hotel abandonado. Un hotel abandonado. Sabéis que vamos a entrar. Lo sabéis, ¿verdad? ¿Haló? 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 Ver qué cari? Un hotel abandonado aquí. Wow. Vaya, se escucha a alguien Se escucha a alguien ¿Aló? Bueno, tenemos sitio para dormir, seguro ¿Qué flipa? No puedo asegurar que vamos a dormir esta noche en el medio de una película de terror Con el aire que suena A Blanca se va a cagar viva ¿Blanca va a coger un miedo? Sí ¡Uy! ¡Hala, qué fuerte! ¡Hala! Estoy flipando ¿Qué dices? ¡Ay, es una película de terror! Ya te digo ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto no me lo habría imaginado en mi vida En mi vida Esto está muy bien ¿Tú crees que abren en veranos? ¡Hala! Hombre, yo creo Yo creo Que sería un delito No, no, vamos No duermes aquí Encontrarte un hotel abandonado En una costa de Croacia Justo antes de que caiga una nevada Y no dormir en un hotel abandonado Aunque Sea el típico escenario Donde Se asesina a personas Porque lo es Porque lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Me hechada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! La lluvia la tenemos encima, en una hora vamos a entrar al hotel abandonado. ¡Aquí estoy! Ya tenemos sitio, no es que sea el sitio más bonito del mundo, pero para nosotros es un verdadero oasis, porque ya nos ha parado un señor y nos ha dicho en italiano chapurreado que viene un temporal muy bestia. Y nada, aquí vamos a dormir. Aquí vamos a dormir, hemos hecho un espacio con estas ramas que hacen las veces de escoba. Es un poco como la peli de reggae, que va grabando ahí con la cámara y empieza a salir un monstruo. Esperemos que no. Aquí yo creo que el único monstruo que no va a salir va a ser algún gato, quizá, que intente resguardarse. Bueno, es el mejor sitio. ¡Bien! 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 ¿Habéis probado un buen puesto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Más o menos! Yo soy venido y quiero decir que es mejor aquí abajo que abajo. ¡Es mejor! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! ¡Bien! de nada en la campaña Gracias por ver el video